¡Suscríbete al canal! Es lo mejor para disfrutar de estos juegos Casual La última vez que dije eso, maté a todos los Personajes de la serie, pero vamos a jugar normal ¿Ok? Porque es lo mejor para empezar un juego Que nunca jugué en mi vida, ¿entendés? Me gusta que sea remastered Me gusta, los hiciste cantar Es verdad Pero era gracioso, amigo, que se pongan a cantar Contexto, Detroit Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Muévete Me pego el botejo ¿Qué haces levantada? Es tarde ¡Rayos! ¿Qué es? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor, no ahora No tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces Pensé que ¿Te gusta? Cariño Esto es lindo, pero Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no No, le regaló una trucha ¿Dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras ¿Qué? También puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisieras ¿Qué? Uy, 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 uy Nuevo soundtrack para practicar en guitarra ¿Qué? Buenas noches, pequeña Odines ¿Hola? Sara Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? Uy, ¿qué pasó? ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿Hola? Respondí a él porque era Tommy Oh, Dios mío Bueno Picado, ¿eh? ¿Qué fue todo eso? Ya veré si después uso esta cámara o esta Esta cámara o esta Pero bueno, por ahora, no sé, creo que me quedo en esta, ¿no? ¿Qué? ¿Me toca mover? ¿Hola? Era con el control Yo, yo veía que no se movía, pero no, no dudaba porque Maldición Olvidé darle esto Si para esta, o sea, quería subirlo, pero está que me explota a los dedos Ok, Godines Congratulations Ah, clave, la carta de feliz cumpleaños God God, God, God Chat, igual esta no es A ver, mirate al espejo Cariño Esta no es la misma chica de la tapa del juego, ¿no? O sea, la prota Está como re cansada, como re dormida Ok, me voy entonces, ¿no? O examino alguna cosa más Uy, anda en skate God Ya me cae bien Godines Eh Uy Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La guitarra con un amplificador, cuidado Increíble Seguro con los pies toca mejor que yo, boludo Uy, el baño Momento baño ¿Esto que era alfombra? Ah, no, no sé, ¿qué hace la alfombra arriba de la mesa? A ver ¿Sale ducha? ¿Sale esa ducha? Dijo nadie nunca Dijo absolutamente nadie nunca Papi Uy, acá hay una luz, eh ¿Estás aquí? ¿De alguna manera a la epidemia a nivel nacional? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una fuga de gas ¡Ey! Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás ¡Venga de aquí ahora! Uy, no ¿Cómo que le trés? ¿Va? Ah, pero está en el medio de la nada Si, allá está la ciudad y estamos acá Estamos viviendo bastante alejados por lo visto Explotó algo, ¿no? ¿Plotó algo? Momento, Latam ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que estás en la tina... ¡Hay muchas guitarras! ¡Me están tirando muchas indirectas! ¡Yo recién acabo de guardar la guitarra ahí! Bueno, me están tirando muchas indirectas Ya sé que me tengo que poner a practicar, pero para un poco Ahí está su teléfono A ver Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Ocho llamadas Llámame En camino En camino a las 2 y 11 a.m. O sea, hace 4 minutos Dejó la... La... La carta esta Llegaré tarde a casa esta noche Pide comida, te veo mañana Pero si puso en camino O sea que ya tendría que estar acá ¿Es lo que explotó? Porque claro, puso en camino ¡Uy! ¡A la mierda el perro! ¿No me deja salir? Ok Espero que no me excrimen Porque tengo el sonido re fuerte ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está lleno de sangre! ¡Allí estás! Sara ¿Estás bien? Sí ¿No ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Ok Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¡Uy! ¡Uy! Modo pandemia ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Jimmy! ¡Ven aquí atrás! ¡Oh! ¡Jimmy te lo ha abierto! ¡Los míos! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por Dios! Le disparaste Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea De lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Oh Dios! ¡Dios cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos aquí Dicen que la mitad De la ciudad enloqueció Podemos irnos por favor Una clase de parásito O algo así ¿Vas a decirme ¿Qué sucedió? Después Ahí Sara ¿Cómo estás cariño? Y podría estar mejor Estoy bien ¿Podemos oír Que hay en la radio? Sí, seguro ¡Portal! Se ponía portal En la radio Viajando en un portal Para toda la espera Sí, vamos muy bien El reportero No paraba de hablar Dijeron hacia dónde Uy, está todo repicado El barrio El ejército bloquea La autopista No hay forma De llegar a Travis County Significa que hay que largarse Toma la 61 Aquí vamos No Dijeron cuántos Están muertos Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Toma la casa Sí Lo siento Uy, se la puso esto No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían Que era solo la zona azul Ahora mencionan La costa este La costa oeste No Mal ahí ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente En la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba En la ciudad? Así es Trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Bien San Marcos Decía ahí en el cartel Veamos que necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tiene un niño Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo Tommy Uy, no Ustedes quedarían En la vía real ¿Paraían o seguirían? Es complicada La situación Porque en estas situaciones Te suele pasar Que ayudas Y te sale Un tiro por la culata Tipo Preferiría seguir En tu burbuja No, esto es malo Todo el mundo Tuvo la misma Maldita idea Bien, podemos Volver atrás y Hey amigo ¿Qué pasa? No No Pensé que lo estaba Cagando a palos Pero no Tommy Dios Oh, y marcha Para atrás Va ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi Demonios Hiraki Hiraki No Hay una banda Ah, pero estos No están infectados todavía ¿De qué corren? No podemos quedarnos aquí Yo no puedo atravesarnos Todos Están detrás de mí Allí 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 Aguanta Ve Se pica Uy, se la repuso Y aturdió todo Parece que choqué yo En la vida real, boludo Puppy Hey Hey No Porque Es como que Rajuña No Es como que Rajuñan No muerden Dale Va a buscar refugio ya Uy, la salvada No sé cómo salieron ilesos No sé cómo salieron ilesos Claro Que el tipo No muerden araña Eso hace que sea más fácil que te infecten Porque literalmente te cubrís Te araña el brazo Y cagaste Uy, se pica Uy, se pica No Ahí hay uno No Ay, corre No puedo correr más Por el callejón ¿Por el callejón? ¿Qué callejón es este? Wow, cómo nadie vio esto, boludo ¿Cómo nadie vio este callejón? ¡No! Uy Lo de esto Lo bueno que este me está salvando las papas a toda costa ¿Cómo están? Uf Adelante Busca una salida Vamos Tengo uno atrás Tengo uno atrás Muévete Ve a la autopista Ve Tú tienes a Sara Correré más rápido No Eso 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 me suena Eso me suena No sé si lo vamos a volver a ver ¿Por acá? God Ya casi llegamos Ah, tenemos que ir allá al puente No a la autopista Dijo Ok, voy Tengo uno atrás Vos tranqui Ay, amigo Lo tengo atrás Me está gritando Yo no sé si voy a volver otra vez a ver a Tommy Uy Salvada Me están salvando a toda costa Está bien, cielo Estamos a salvo En todos lados Hey Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija Creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Mmm Hay una niña Pero Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos Oh, mierda No No, ¿qué haces? A casa Por salame Bien, Tommy Bien No Noo Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé No 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 No, por favor Dios Por favor No Por favor No lo hagas Amigo No pasó ni Media hora O sea Arrancó Terminando esto El número de muertes confirmadas Ha superado las 200 El gobernador ha declarado Un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos Cubriendo las calles El pánico se expandió Por todo el mundo Luego de un informe De la organización Mucha de la salud Que muestra Que las últimas pruebas De vacunación Han fallado Con los burocratas Alejados del poder Por fin podemos tomar Las precauciones Para Los ángeles Es la última ciudad Que ha sido declarada Bajo ley marcial Todos los residentes Deben reportarse A su zona de guanacina Los disturbios Continúan por tercer día Consecutivo Y las raciones de invierno Están en su punto más bajo Un grupo Que se hace llamar Las luciérnagas Se ha adjudicado Los ataques Las luciérnagas Reclama el retorno De todas las ramas De gobierno Se produjeron manifestaciones Luego de la ejecución De otras seis supuestas Luciérnagas Ahora no pueden unirse A nosotros Recuerden Cuando estén perdidos En la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas Yo no sé si creo Tantas las luciérnagas No lo omití a eso Porque en todo juego De este tipo Y sobre todo viejos Que son míticos Y que yo nunca jugué Me gusta ver Todo Veinte años Una banda Ya no lo había dicho Antes Para no Como estuvo tu mañana ¿Un trago? No 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 quiero Tengo noticias interesantes Para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló Y el cliente se escapó Con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó Sin problemas Suficientes tarjetas De racionamiento Para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron Estos dos imbéciles ¿Sí? Me golpearon Un par de veces Pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas Siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra Es inteligente No No lo suficiente Ah, tiene el reloj todavía No, eso que no lo había dicho antes Para no interrumpir Pero literalmente Tiene la voz de Daryl De The Walking Dead Del doblaje Hispano, obviamente El punto de control 3 Sigue abierto Solo quedan unas horas Antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Ok Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior Y va a estar todo típico Como un apocalipsis esto Que va a estar todo como cerrado Van a tener que ir buscando provisiones Imagino que es atípica Van a estar re en esa Se ve que ahora los que caminan así normal Y a eso no le hacen nada Por lo visto Bueno Bueno, no le hacen tanto Claro Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo sigue así Sud 5 Checkpoint Ok, tenemos que entrar acá Pasar por acá Hola Pulsas detrás Pulsas detrás Con L Ok Con esto corro Ok, nice ¿Y ahora? Ah, ahí está mi vida y todo Asegúrate de estar en un lugar resguardado Ok Sí, típico de un botiquín Godines Esto es algo que lo voy a tener que tener en cuenta Bastante Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Me sirve que se cura y se quede la venda en el brazo, eh Me sirve O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo Hey, Tess ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos ¿Qué onda con las luciérnagas? Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas Se ve que las luciérnagas son bastante turbias, ¿no? ¿Opa? Somos nosotros Ey, amigos ¿Cómo están? Buenas Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír ¡Eh! Se me agudió el sonido Joe, ayúdame con esto Dale, te ayudo Acá tienen seguramente armas y cosas, ¿no? Ah, acá tienen la base secreta picada, seguro Y provisiones y toda la vaina, ¿no? Sí Seguro O es una salida ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo ¿Qué será acá la luz? ¡Oh, decime que es la guarida secreta! Vamos por nuestro equipo ¡Ah, viste! Cuidado Uy, alta basecita, pa' ahí Estás como querida acá abajo, ¿no? Las mochilas aún están aquí ¿Qué? ¡Uy, picado! Ah, ¿viste? Esta era la guarida Cada Una máscara de gas tenía ahí Supongo que es para la infección o algo, ¿no? Pero, ¿qué onda? Porque eso Medio raro, ¿no? Que sea por aire ¿De verdad? Puedes cerrar dos cuando no estás apuntando para recargar Ok El sonido del arma, boludo Me paró el pito Ok, ahora dame la mano, ¿viste? Y yo subo Dale Pero, dale Dame la mano ¿Y acá ya salimos? Ah, estamos en el Estamos en Estamos en el mismo bar de hoy, ¿no? M.T.Gar Tui Tuki No, no estamos en el mismo O estamos en el mismo, pero del otro lado Medio raro Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Uy, lindo ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar La tengo que buscar yo Allí hay que buscar una escalera Ok ¿Dónde puedo dejar una escalera? Arre Acá está, mirá Arreció Uy, prende una linterna God Ah, estaba acá atrás Escaleras y tablas Coloca las escaleras contra las paredes para llegar a áreas más altas Si la escalera o la tabla es más alta que la cornisa Puedes tomarla y llevarla a otras áreas Las tablas se pueden colocar sobre huecos para permitir el acceso a áreas a las que no se puede llegar saltando God No, literalmente es mi experiencia de cero también Un The Last of Us Pero esperen Digamos, el juego es remaster No remake Remake es cuando lo hacen de vuelta Remaster es cuando simplemente le aumentan la calidad visual Pero el juego sigue siendo exactamente el mismo Manteniendo todo lo mismo No remake, digamos Ok, ok, perfecto Si no, tendría que buscar el juego original Que mi idea es jugar el original Pero al ser remaster, sí Ese mismo juego, solamente que full calidad Hablando de mercancía Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo Más píldoras, muchas municiones Seguramente Un momento, esporas Ah, para esto era la... Claro, me parecía raro que tengan la máscara de gas ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Ok, con el círculo me agacho Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo No, ¿esto? Ah, ¿será como algo que desprende el cuerpo cuando muere o algo? Se cae Y sí, se cae ¿Será algo como que desprende los muertos? Las esporas estas Y como que te puedes infectar Como que te puedes infectar de las esporas de un muerto o algo, no sé Es raro, ¿no? ¿Y esto? Ah, chat Eh, pará, pará ¿Puedo levantar esto o tengo que matarlo sí o sí? Chat, eh ¿No puedo levantar esto y ayudarlo? Es que no puedo levantar eso Así que tengo que matarlo sí o sí Peor que sufra, ¿no? Vamos Chat, no puedo agarrar esto ¡Oh! Con el triángulo la agarré ¿Por qué no me decía agárralo con el triángulo? Yo que todavía soy inexperto en el juego Tendría que haber dicho Eh, ok No hay nada más Vamos ¡Upa! ¡Upa! ¡No! Mantén pulsado el botón R1 para Concentrar el oído De Joel Acércate sigilosamente a los infectados Y sujétalos pulsando Triángulo Ok Muy Uy, full estrangulando Pero este entonces es un infectado Pero no está convertido del todo ¿O sí? Ok Cuidadito Cuidadito ¡Ah! ¿Ahí lo toca atacar con el cuadrado? Ok, voy ¡Pum! 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 ¡Pumba! Uy, pero ayúdame vos Uy, la di... ¡Uy! 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 ¡Pega duro! ¡Lo que juego! ¡Oh, de a dos! ¡A la mierda! Pero tienen puño de acero, boludo ¡Valtas trompadas! ¿Cómo se nota que estuvo peleando 20 años contra infectados? Pegame una piña de esas, por favor Aplastame el cráneo A ver ¿Qué son? Ok, comida, supongo ¿Estas son las tablas que decían? No, estas son tablas que ya están puestas, creo Una carta Ey, hermano Estamos tan cerca Estoy sentado fuera de los muros Con la certeza de que nunca veré el interior de la zona Mientras esperábamos que apareciera el contrabandista Escuchamos aproximarse un escuadrón de soldados Presas del pánico Nos escabuchimos Perdón por comerme los puntos y las comas Pero... eso Presas del pánico Nos escabuchimos hacia este edificio Con la esperanza de ocultarnos de ellos Ninguno de nosotros se precató de las esporas Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas horas Tal vez un día como máximo Espero que el contrabandista venga de todos modos Para que al menos puedas hacerte llegar esta nota Debí escucharte y venir a la zona contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora es demasiado tarde Cuídate Mark Ok, hay que tener cuidadito con las esporas Es lo que decía Las esporas se infectan Lo que me parecía Las esporas infectan Y deben ser de los cadáveres que quedan Que sueltan esporas Y te infectan Supongo Ay, mi seconcha ¿Ah, no? R3 para descender O va a parar la linterna Oh god Algo de aire fresco No, mujer Eso es lo único que amo del exterior No, está re sucio eso Yo voy por este costado ¿Por qué no le pides a Bill Que te consiga algunos ambientadores? No, no se puede Bueno, ya no puedo Me tengo que ensuciar No, que feo Mojarte con jean y zapatos Horrible Ah, está todo mojado Ya se subía el borde Si, ¿por acá hay una entrada o no? Por aquí Gol Ok, cubra la entrada Se lo tomaba En serio Nada, supongo que yo también tengo que ir, ¿no? Llevará A ver si hay algo por acá ¿Qué tabla? Oh ¿Me estás diciendo que la busque? Bueno, me voy ¿Me hice concha? Tiene pinta de que me va a venir uno por acá adentro Y voy a tener que matarlo Y me va a tener que ayudar la tipa de arriba Sí, acá estaban durmiendo, ¿no? Te podés ahorrar para prender fuego en el barril Aquí, dámela Voy Pará Es que no me sale para dártela Ahí está La he dejado en el pizza Y si la tiene re grande Olvídate Que no se te caiga Ahora la voy a buscar de vuelta Godínez Es por ahí, reina Se guarda porque tiene pinta de que se va a partir esto Me equivoqué de escalera, sorry Tiene pinta de ser God el juego, eh Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Como digo, de esos típicos que son míticos viejos Y que nunca jugaste Decís, ¿por qué concha no los jugué antes? Bueno, esos típicos Lo pego que estoy jugando Me está encantando cómo es la onda No voy a hablar de Resident Evil Porque claramente me trae muchas vives Pero no voy a decir nada de Resident Evil, ok Porque va a tener vives Resident Evil por todas partes ¿Va? Oh, balas, qué lindo Me encanta en un juego así que te den bala Es lo que más valoro Y lo que yo más ahorro después ¿Cómo que, amiguito? ¿Qué viste? No hay amoros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? ¿Qué hace Visa Rapa ahí? Sabes que nos está esperando Bien, eso lo hará más interesante Ok, tenemos que esperar al Visa ¿Ya está? ¡Oh! Ahora no, Terrence No, no, no Está bien Ahora no Ahora no, te dijo, pa Ella perrea sola ¿Y estos qué onda? ¿Son compañeros? ¿O les pinta el cachuqueo? Guarda con el tubito, eh Ya te podés meter el tubito No, perdé cuidado Que no toco nada Yo miro pero no toco Ok, se ve que es un lugar Al que viene Tess La chica con la que estamos No, no me la contezca Esto es una pelea de Déjame ver la pelea No, ya le ganó Ya le ganó Pensé que iba a ser una pelea De perros, boludo Literalmente Me cagué todo Y dije, ah Que vienes de humanos No de perros Robert De Niro, pa Te busco Ok Gracias por la info, crack Cuídate Robert es el que lo estaban buscando A las luciérnagas Y teníamos que encontrarlo Nosotros primero, ¿no? Look for the light Eso es lo de las luciérnagas Look for the light Y si se fijan El logo Es literal Es como las luciérnagas Soy God Leyendo y pistas Uy, no Soy ni pelea Uy, tiene los ojos re rojos Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert Exacto No queremos hacer esto Exacto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Exacto Yo te voy a romper el orto Uy, se repicó Godini Así se habla Con una pistola Dale Mirá que yo tengo aim De experiencia Ah, sigue vivo ese Amigo, le cagó un tiro en el pecho Y sigue vivo Como si nada Epa ¿Cómo que seguís vivo? Oh, alto headshot Amigo Parece que jugué este juego Toda mi vida Uy Lo movíamos Para, para Que estoy pelotudiendo Tess, ahí voy ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Dijo, súbeme Pero... Ah, perdón La re dormí No te escuché Sorry Perdón Por acá Casi le pego una piñatez Para matarle un tiro Dale en la cabeza Ok, sí Perfecto Lo que pasa es que No es tan fácil apuntar, eh Si tuviera un mouse Sería mucho más fácil Pero tengo un joystick Entonces se me hace mucho más difícil apuntar No sé si tiene un apuntado automático Pero se ve que no, eh Me sirve igual que no tenga apuntado automático Sería todo muy fácil, si no O por ahí lo tiene, pero... No lo usaría Para matar a uno lo tiras en la cabeza O lo matas en sigilo God, me sirve el sigilo, eh Que era eso de agacharse Y ir por atrás Y apretarle la tecla No lo matemos Vamos a ser sigilosos De que nadie esté por aquí No, ¿qué hace? No, está repicada, Tess No, está repicada No, ¿cómo me agachaba? Avanza, avanza No, yo me encargaré del otro Ok, pero déjame recargar el arma ¡Quería recargar! ¡Quería recargar! Pará, yo me encargo de este ¡Piña, piña, piña para todos! ¡No, pero no me pegues a mí! ¡Vos tenés al otro! ¡Salí, pelotudo! ¡Vale! ¿Cómo me... ¿Cómo me... ¿Me puedo cubrir? ¿Me puedo cubrir, chat? Chat, es que no me dejaba recargar ¡Pará, puto! Comí el plomo ¡Epa, epa, epa! ¿Qué haces? ¿Quién disparó? ¡Ah, de atrás! Increíble ¡Para, para, para! Me voy a curar igual ¿Pero por qué no recarga el arma? ¡Chat, no recarga! ¿Cómo que tengo cero balas? Y hoy me dijo que estaba lleno ¡Ay, casi le metió un tiro en la cabeza a Tess! Bueno, bueno Ok, ahora sí me deja agarrarla Tuve problemas técnicos, ¿ok? Pero tranqui Tuve problemas técnicos, pero tranqui Tengo que prenderme todos los controles Lo que no entendía era por qué no me dejaba... ¿Qué se había atrevido? Lo que no entendía es por qué no me dejaba recargar Tess, no te levantes porque te meto un tiro en la frente ¡Oh! ¡Aca, Zuldria! Che, pará No me dan balas Los que me mato No, creo que no, ¿no? Ok, vámonos, vámonos ¿El área querés revisar? Yo quiero balas ¿No nos podemos ir para acá? Necesito una llave Ok, uno de los que maté tenía que tener una llave, imagino, ¿no? A ver... A ver... Fue zarpado problemas técnicos Che, debería haber más... Acá está la llave, pero yo voy a seguir revisando Porque por ahí encuentro balas o encuentro algo A ver... Bueno, igual el área debería revisarlo literalmente en... Acá Esto de acá tiene que haber algo ¿No me deja abrir el auto? Que raro que no haya nada para lootear, ¿no? Que no hayan balas Y que no hayan esas cosas Por ahí acá adentro hay Me... Me pasé de largo balas Ok, no hay nada Nos vamos Revisé el área del pedo Porque se cuida el escritorio ¿Qué le pasa? Consolidamos las cajas en el almacén sur Las provisiones están bajo llave Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos Se acerca el toque de queda ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse sol ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros y se nos ocurrirá algo ¿Cómo que lan... ¿Por qué lanzar? No quiero lanzar Ay, no Oye, pará No quiero lanzar, eh Quiero hacer sigilo Corretes Quiero hacer full sigilo Ah, pará, ya sé Está pleno Estrangulando, estrangulando Modo sigilo ¿Habrá balas o algo por acá? Hablaba en modo sigilo, literalmente no lo escuchaba nadie El otro se había ido por arriba, ¿no, chat? El otro se fue para arriba Y el otro es el que estrangulamos Así que... Tengo que ver Lo que tengo que entender es por qué Dicen que son todos hombres de Robert Eso no lo entiendo Che, este creo que me va a ver, ¿eh? No sé si debería haberlo estrangulado Lo tendría que haber usado como... Como escudo humano, ¿eh? Porque a esos de ahí no voy a poder hacerlo en sigilo ¡Tesh! 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 Tenemos que hacer como la en Fortnite Vos matás a uno y yo mato al otro ¿Ok? Dale, ¿eh? Ok, god No sé si maté al otro, ¿eh? No sé si maté al otro, chat Porque... Literal que... ¿No murió? Ok Son tres tiros al pecho, por lo visto Para matar a uno Lo bueno es que hay balas Godines Ah... Bien Nice Por ahí va la... ¿Cómo que se sigue vivo? Ok, vamos a cagar la pala No debe gastar balas Oh, me la repuso Piló el arma re rápido Piló el arma re rápido, ¿no, chat? ¿Me hizo concha? No, no estoy bien Ok, me puedo curar bien No sé de dónde concha sacó un botiquín Porque hoy no tenía Pero bueno, de repente tengo uno Ok, por lo visto no te podías regar, ¿eh? Vamos El muelle está por aquí No hay chance de que te arriesgues Opa Balitas Me sirven las balas Chiquito Es lo que más me sirve Chico, por acá tiene que haber algo Oh, para curarme Nice Otra botella Separate Debo tener equipo de cambiar Ah Ahora sí Le voy a sacudir un bote Ya soy alguien Opa ¿Cómo? Cuchillo Las dagas tienen una calidad limitada de uso Cuando su durabilidad se agota Se rompen Mejora su durabilidad Buscando manuales de entrenamiento God Godines O sea que voy a poder ir matando con la daga Pero se me va gastando Y la puedo después Reparar y eso Ok, nice Había que ayudarla a hacer esto O yo lo tengo que activar A ver Ok, ahora Bien Esto hace todo el ruido, boludo Uff Son una banda Ok Son una banda esto ¿Se va a poder hacer como sigilo? Terminemos con esto ¿Cómo hago esto en sigilo? Ok Allá hay dos Sí Perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur Mierda No sé quién queda para vendernos Seamos inteligentes con él Son muchas Sí, ya sé Ya sé Ante, púlsemos Para concentrar el oído Ah, es verdad No hay nadie acá Sí, para ahí Para aquí Quiero un palo Ok Ahí hay uno ¿Pero está solo? Sí, quizás a los que están solos Puedo tirarles Quizás a los que están solos Puedo tirarles un ladrillo Ok Quizás podemos pasar al objetivo Sin tener que matar a nadie ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Le metí un palazo! ¡No quería hacer eso! ¿No puedo esconder el cuerpo? ¿No puedo esconderle el cuerpo? Mierda No quería meterle un palazo Quería ahorcarlo Pero me equivoqué de botón A ver, ¿le puedo tirar a uno Un ladrillo? ¿A alguno le puedo sacudir un ladrillo o no? ¿O puedo tirar un ladrillo para distraer? ¿Debería, chat? ¿Tirar un ladrillo para distraer? Ok, lo voy a hacer Y rápido tengo que correr para el otro lado Necesito que pase entre el palo Ahí Sí, pero ¿Pero y ese qué hace? ¿No va? ¿Chat, cómo hago para ese? Voy a tener que ir a cagar la piña Acá saco la madera Ah, full palo ¡No! ¡No! Hay una banda ¡No, no! ¡Corre! ¡Corretes! ¡No! No era bueno correr ¡Ah, el joystick es re difícil! ¡Apuntar con el joystick! ¡Chat! Le estoy apuntando a la cabeza ¿Por qué no? ¡Chat! Le estoy apuntando a la cabeza ¿Qué fue? Todo con el palo Y las piñas No, no matar No matar, no matar ¡Corre! Recarga el arma, por favor Sí, para ¡Recarga el arma! ¡La bandija! Uy, tiro a la cabeza Tiro a la cabeza ¡Ah! Es matarlo a piñas Vamos a matarlo a piñas Estás muerto, idiota Vos, estás muerto Salame Ah, vamos a trangularlo ¡Oh, qué! ¡No! ¿Cómo que le hizo esa? ¡Re picado! Chat, se me complicó Porque no sé por qué En una no estaba pudiendo Pegar a la cabeza Y le estaba apuntando a la cabeza Es re turbido Se me hace re difícil Con el joystick, boludo Esperá Quiero Quiero recargar las balas Y quiero curarme Porque acá te meten un tiro Y cagaste ¡Vancame que me curo! Bueno El sigilo se fue a la mierda Lo que pasa es que Había uno ahí Que no se fue A donde yo tiré el ladrillo Y el pelotudo Se tenía que haber ido Y yo hubiera seguido todo sigilo Y no pude por eso ¡Uy! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¿Ah, no? ¡Santa el arma! Bien ¡Sí! ¡Vete al diablo! ¡Te está huyendo! ¡Robert! ¡Para la pistola! ¡Vete al diablo! ¡Ay, no puedo! Voy, voy, voy Ven acá ¡Vamos! ¡Entró aquí! Dale Ok, no me ponga a buscar balas Tess Yo lo corro solamente ¿Entró por esta? ¡Casi lo teníamos! Ok, acá se habrá ido por acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Cagaste! El verdadero cagaste Uy, agarró un tubo ¡Ay, cagaste! ¡Ah, maldita sea! Te extrañamos Miren Lo que sea que les hayan dicho No es cierto, sí Yo solo quiero que... Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? Eso Sí Exacto Pero Es complicado ¿De acuerdo? Solamente Escuchen esto Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido ¡No! Disculpa ¡No! ¡No! Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? ¿No lo vas a decir? No Eso es que no lo... Es que no lo... Eso es que no lo quiere decir ¿Quién tiene las armas? Exacto Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas No ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos... Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡A casa Robert! Esa es una estúpida idea A casa Robert Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar muy lejos ¿Opa? Ahí está La reina luciérnaga ¿Eh? ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Me desafía ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesen las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más El algo más me gustó ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme ¿No más fácil ir a donde están las armas Y eliminarla Y quedarnos con las armas? Antes que ir a hacer un favor Debemos movernos Porque literal Son nuestras armas Ok Picado Estuvo yo primero Pará, pará No corras tanto No te vas a ir Uy Uy Se reticó ¿Eso es su gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí Uy ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Esta es tu guarida ¡Una banda de armas! Y balas y todo Dame, 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 dame Para mejorar tus armas ¿Con esto? God Ok, dale Ah, tenía que yo girar El analógico O no Eso no sabemos Resoré Espera Soldados Esa es la salida A la puerta debajo del puente No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucederá Sigamos ¿Ya me vio cagarme a piña Con la madera Con los tipos? Ok, esperen Tengo una idea ¿Se puede por acá? No Si me pongo acá Me va a ver ¿Y qué hace? El de la pared Está re duro Está pintado Boludo El de la pared Una pintura No se mueve El sabandija Yo estoy El de la pared ¿Qué hace? Boludo ¿Acá qué hago? No Esto es imposible No puedo ir por acá No es mi estilo Ser sigiloso Mirá que yo Mirá que yo Le tendría que haber Robado un ladrillo A ese Boludo Ay boludo Es mi compañera Yo no te la puedo creer Boludo Con razón Cuando yo estaba acá Y pasaba por acá No me veía Y creo ¿Vos que no me ves? Pelotudo Si estoy pasando por el lado No Eso es increíble Estoy haciendo ruido Con una boteza Y todo Pensando que La justicia no espera Soldado Dijo que ven en la vuelta Y vayan por otro lado ¿Cómo por otro lado? No puedo ir por otro lado Ok voy por acá Picado un ladrillo Ok No lo veía Cuidado No Siempre me pasa lo mismo Me atrapaste ¿De acuerdo? Los trangulo Esto no sale bien Lo de quedármelo como rehen No va a salir bien Era re idiota Le tiraba un ladrillo En la cara Le decía ¡Eh! Literalmente Se vio el codo La mano El antebrazo Todo se vio ¡Ay! Este también es re ciego Uno más ciego que el otro Boludo Yo no entiendo nada ¡Yujuu! ¿Ya te escucharon eso en el juego? ¿Por qué siempre me pasan esos timings raros? Amigo dijo ¡Y ojo! Y se escuchó un eco en el juego cuando entré acá Yo no te lo puedo creer ¿Se acuerdan que me pasó algo parecido en Resident Evil 7? Amigo Alto miedo ¿Para dónde tengo que ir? ¿La puerta esa era? ¿Era esa puerta o era la otra? Era una que estaba abajo, ¿no? Sí, pará Vamos a hacer así ¿Escuchaste eso? Está en alerta ¿Escuchaste eso? ¿Qué es eso? Ay, no te lo puedo creer Acá no había para ir Ok No puedo No hay sensación de que yo pegue a la cabeza Ah, pará Ah, pará, puto No, ¿y este qué hace acá? Y no me ayuda Tessy, ¿eso? ¿Qué pasa, idiota? Chico, dame balas Ok Un momento de sigilo Te voy a matar Que arriesgo eso Chat, para mí cuando estoy en modo agarrar a alguien como rehén Me gusta ver de trabajo Ahí va ¡A casa, pelotudo! Vos a casa Vos también No No Lo clavé contra la cosa What the fuck Ey, ya soy pro piñas Sigilo querías, bebé Mirá, acá tenés tu sigilo Acá piña todo Dame otro ladrillo Me encantan los ladrillos Eh Eh Si, pará No hay algo tipo vida o algo por acá Por acá podría haber alguna cosita de vida No ¿Quién necesita vida? Bien ¿A dónde se fue la otra? Ah, ¿por acá? Igual creo que acá Sí que había alguien, eh Ah, no Bien, pa Salió bien la cosa, eh Vamos, adentro No puedo contar con el sigilo, boludo Es como Algo Algo siempre pasa Que hace que me vaya a las piñas con todo Si, Marlene no aguanta más, creo ¿Esta es tu varilla? ¿Cómo te encuentras? Casi sin energía Pero lo lograré El lugar está delante Ok Atención El toque de queda está vigente Mierda Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado Y procesado No Estamos pasando de contrabando Toque de queda Pensé que era en la vida real eso nomás Ya sé Ya lo dijiste Soy yo O hay esporas Bueno, pará Maldición, aléjate de ella ¿Qué? Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos La prota Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Hey ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento No, mi Dios No haremos un carajo hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre ¿Y qué pasó esa noche? Solo llévala al túnel norte y espérame ahí Oh, Dios santo Es solo un cargamento, Joel Marlene No hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca ¡Vamos! Ok Tommy Literalmente dicen Tommy Y escriben Tommy como Menos me gusta que escriban Tommy Doble M y Y Parece un nombre de usuario del mensajer ¿Qué onda vos? Oí todos los disparos, pero ¿Qué sucedió? Y Las luciérnagas Pasaron cosas Algo nos sucederá a nosotros Si no salimos de la calle ¿Y esto? Tú eres de profesional Yo solo te sigo Colgante de luciérnaga Uy, con esto se van a pensar que soy una luciérnaga Ah, no Porque se llama Philip Liu A no ser que mienta No te separes Ok, vamos por acá Ay, cuidadito No ¿Sí? ¿Eso? ¿Tenemos que ir por ahí? ¿Es por acá? No ¿Qué hacemos, Eli? Decime vos Esta caja brilla mucho Ah, no ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, caja! ¡Lo agradezco! Hubiera estado media hora buscando este pase Por acá Vamos, avanza Una pinta de que me tengo que agachar Porque algo va ¡Agachate! Yo la revivo y ella va corriendo ¡Ah, madre! ¿A dónde va? Allí arriba Eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos a mí? Solo dame un minuto Ok, a ver Esto Lo tendría que poner Acá, ¿no? No, 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 ya está Ahí, ahí, ahí Solta Col No, porque es el hambre de pugas Ok, tenemos que subir a otro lado Ahí, ahí Ok, ok Ya entendí Shhh, shhh Ok Vamos Tuki, 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 tuki Y esto lo llevamos Acá Bien Se subía a una esquina Literalmente donde no se podía subir Se subía God Si hay alguien acá adentro ¿Lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez No contrabando, niña ¿Qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas ¿Verdad? Mira, no debo decirte ¿Por qué me pasarás de contrabando? Si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto Me importa un bledo lo que estés trabajando ¡Buenca! Bien Es una niña de 14 Bueno A ver Me gustan estas cajas, ¿eh? A partir de ahora son mis favoritas ¿Eso es alguien que se está escuchando? ¿O pisé vidrio? No me gusta esto Llegamos Bueno ¿Qué haces? Mato el tiempo ¿El tiempo de qué? Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Mujer Tu reloj está roto No Le tiró esa Se quedó full dormido Es obvio Eso de cerrar los ojos y cinco minutitos No No ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor allá afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Gone ¿No apagas las luces? ¿Quieren que apague las luces? ¿Que sea tan real El juego con la realidad? Yo lo hago ¿Acaso quieren que sea tan real? ¿Qué le pasa? Estoy ambientado Para apagar las luces Y todo ¿No es un poco extraño Que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buen hambre no hay pan duro Si Solo esperemos que haya alguien vivo Para apagarnos Sí Habrá alguien Eso espero Vamos God Va Motor Motor Esto Esto va a prender la luz No, no quiero prender la luz No, no, no Ah, perdón, 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 perdón Ok Es que no quiero prender la luz No, no ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así No era para prender la luz ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Me gusta la oscuridad Una vez que estemos ahí afuera Necesito que nos sigas y permanezca cerca Sí Por supuesto Ok Sube y fíjate que no haya nadie Voy Yo corroboro que no haya nadie, pa Oh, esta iluminación de los juegos me encanta, boludo Me gusta cuando es de noche en los juegos Estamos bien, arriba Y está lloviendo Qué lindo Vamos, niña Cuidado al pisar Seguía agachado él Esta lluvia no nos afectará Uh Dios santo Realmente estoy afuera Y la verdad que la lluvia es muy bonita Pero para hacer trámites O ir a Cuando tenés que justo hacer cosas en el día Y llueve Ahí no Pero para quedarte en tu casa Dormir Oh, qué hermoso, amigo Me encanta la lluvia Frío, lluvia Y así Que no es ni de noche Solamente que está nublado y casi de noche Qué hermoso Ojalá todos los días serán así Por aquí arriba No te olvides de parpadear No, no me olvido de parpadear Contexto, los ojos se me ponen rojos cuando no parpadeo Bueno, en realidad todos No hagan nada estúpido Muévanse No, no Dense vuelta, de rodillas Revísalos, yo avisaré Bien No Otra vez, otra vez no Otra vez no Habla Ramírez del sector 12 Necesito que se lleven a tres resagados Comprendido Piénselo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos Lo siento ¡No! No No, ¿qué hace? A mí Diablos Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así Oh, mierda Mira ¡No! ¿Quién salió positivo? Dios santo La ch... La niña Marlene nos traicionó Nada ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Mejor explícalo rápido Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas es todo No, todos se convierten en dos días No mientas Fue hace tres semanas En serio Es inmune No los traicionaría a ustedes Ah, por eso le atacó con el cuchillo Porque es positiva No, no me lo creo Y le iban a matar igual Mierda ¿Dónde es? Corre ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Uf! No, los va a ver muertos Cagaste ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡Uf! Bien, Eli Cuando te dé la señal Corramos Señal Correr Entendido Ok, a ver Ahora Corre ¿Y nosotros? ¿Nosotros corremos? ¿Qué es? Eh Hay que tirarnos acá God Aléjate de esas luces Ok Rodines Bien Es por ahí Habrá otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí Maldita sea Están por todas partes Eso complica Oh, no me gustan los Los ruenos Los ruenos ¿Cómo que siga eso él? Yo no sé por dónde ir No, no me sigan a mí No, no, no No pases todavía Ok, Godines Nos metemos por el tubo No, Eli Eli, Eli La ven No ¿Cómo no la vieron a Eli? Amigo, le apuntaron a Eli Y no la vieron ¿Pero por qué me siguen a mí? Yo no soy experto ¿Por qué se tiran ahí? ¿A dónde quieren ir? ¿Es por acá arriba o no? ¿Es por acá? Ok, voy Hay que matar a ese creo O simplemente hay que seguir Dale, dale Corran, corran Creo que ahora no hay nadie más Tiene pinta de que acá no hay nadie Podemos pasar por aquí No Esto hace banda de ruido Ok Levantalo pero tranqui Tienen que haber escuchado Todo, boludo Mejor Oh, encima cae El portón al piso Mierda Otra patrulla Todos abajo No, otros más ¿Y ahora qué hacemos? Hay tantos aquí ¿Cómo se supone que pasemos? Todavía no me rieron Tenemos la vuelta ¿Qué tal se ve? No se me hacía por ver Cuidado Ok No Salió mal Las piñas Las piñas No Ok Ok, se pico No me deja ver la linterna Ok Hay que hacerlo a las piñas A las piñas es mejor Literalmente a las piñas es mejor que Salí, puto La casa Ok, es más complicado con los tiros Porque no puedo apuntar bien No, ese tiene casco, boludo Pará Que no puedo ver Borra linterna Igual tienen casco Vamos a avanzar Vas a disparar, eh Si me disparas me matas a tu amigo, eh Si me disparas No, no te resistas No te resistas Porque si te resistís Cagaste Ahora que me voy a curar ¿A alguien que me curo? ¿Y Eli qué hizo? ¿Se quedó ahí? Ok, no sé por qué no puedo matar al de allá arriba Porque está como blindado o algo O tiene No, yo hoy quería tirar el coso Para hacer ruido Y no pude Godines ¿Ya está? God ¿Qué hizo? Se quedaron Ah, no, ahí está Este para acá no hay que ir Vamos, corran Cuidado que acá se pueden resbalar Y se pegan Terrible porrazo ¿Y ahora? ¿What? Eh... Ah No lo vi, no lo vi Lo vi recién ahora Ahora por las dudas Que haya alguien Bueno, entonces Lo que decía de los ojos Es que se me secan Cuando veo mucho la pantalla Porque nos pasa a la mayoría Que cuando ves pantallas El celular La computadora Lo que sea Se te secan más los ojos Porque pestañeas menos Porque estás como más atento a todo Entonces No pestañeas tanto Y lo haces obviamente Sin ser consciente Simplemente Pestañeas menos Y listo No, no nos ven Acá Acá no nos ven ni en pedo Manténganse en la sombra Por favor Hay que quedarnos En las zonas Que tienen sombra ¿Y ahora? Acá ¿Estamos a salvo? No Aún están por aquí Para mejorar Tómate un momento Y descansa Ah Chat Por eso quizás Por eso quizás No le puedo a la cabeza Porque tengo que mejorar el arma Y quizás Hace que por más que le esté apuntando En la cabeza No sea tan preciso el tiro No sé si me explico Para mí eso es lo que me caga No es que yo estoy errando el tiro Sino que literalmente El arma no es tan precisa Porque tengo que mejorarla Que tengo que Tiene que ser eso Amigo Es que me siento un estúpido Cuando erro los tiros Y yo le estoy apuntando a la cabeza O sea Obviamente hay algunos que erro Pero no todos Test Aquí arriba Por la tubería Creo que podemos salir por aquí Ok ¿Y cómo la mejoro? Bien Sí que no mejoró la precisión ¿Pero cómo la mejoro? Oh, oh, oh Esperen, esperen ¡Reúnanse! ¡Nos están llamando! ¡Debemos volver al muro! ¡Escucharon al hombre! ¡Cárguenlas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El olor a mierda Que debe haber en estas alcantarillas No debe tener sentido ¿No? No me gusta esto Ah, ya se fueron Pensé que iba a ser el re ruido A la reja Y le van a descubrir Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Easy Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Ey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo Y si ya llegaron hasta acá Hay que arriesgarse, pa Amigo, tengo el parpadear en manual La puta madre Estoy parpadeando cada rato ahora Por aquí Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio al atardecer Esperemos Deja Ok, perfecto Lo bueno es que ahora No hay más patrullas Ni nada de eso Estamos libres Estamos libres Respiro la libertad ¿A dónde dijo que había que ir? Estaba parpadeando Mientras lo decía No tanto Supongo que así se ven Estos edificios de cerca ¡No! ¡No! ¿Qué pasó aquí? Bombardearon las áreas Que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible De infectados Funcionó Alto miedo caminar por abajo Un edificio así caído ¿Qué diablo has puesto? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí Igual va a estar bastante lejos Mierda Se te cae un ventanal de eso Soboleta Por ahora Vamos Allí está el edificio De Capitolio Sí Necesitamos eludir Este desastre ¿Esta es la zona céntrica? ¿Me puedo caer? ¡Ah! Amigo, creo que me puedo caer ¿Me puedo caer, no, chat? No, no voy a hacer Como otros juegos Que digo No creo que sea tan real Y lo hago Y después muero ¿Por dónde vamos? Acá se puede tirarse Yo creo O venga Vamos por acá Vengan, chicas ¡Chicas! God Por aquí O sea, acá para gastar La misma caída Para mí no tengo que ir por acá Tengo que ir O puedo saltar acá Para mí acá puedo llegar No, no creo que pueda saltar Ya me estaban diciendo en el chat Que no me caigo Ya me estaban diciendo en el chat Que no me caigo Mentirosos Lo han destrozado Lo han destrozado Sí Uy El cuerpo está fresco ¿Eso es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí Ah, las esporas Ok, cuidado Vieron mientras esperaban refuerzos Ah ¿Se puede saltar ahí? No creo Maldita sea Un chasquedor No, esto va a largar esporas Dios ¿Qué le pasa a su rostro? Así te das nueve de la infección ¿Qué? ¿Son? ¿Ciegos? Más o menos Ven por medio de sonidos ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos Debes esconderte Así te encuentran ¿What? ¿Hacen chasquidos con los dedos Para encontrarte Como tirando ondas sonoras? Perfectamente bien Todo está perfectamente bien Ah, y me dijeron ustedes Que bueno Que puedo mejorar más adelante Así que me parece God A ver No Dame una mano con esto Patéenla, patéenla Tremendo ruido hizo la puerta ¡Fabricar! Salud máxima Distancia modo de escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de las armas ¡Desvío de las armas! Esto es lo de que se mueve, ¿no? Claro, reduce el desvío de las armas Esto puede estar bien Pero me faltan Me faltan cosas Para mejorar esto Con esto puedo crear una daga Ok Perfecto Codines Entonces tengo que encontrar A toda costa Tengo que estar encontrando De esas cositas Para poder mejorar Voy a quedar con el ladrillo Ten Véndate Te agradezco Gracias Igual no me voy a vendar Hasta que no esté más herido A ver Jeje Rebelde Ah, con las dagas Puedo abrir las puertas No Ah, pero se me van gastando Ah, por eso ahora me sale Para fabricar dagas Vamos, salgamos de aquí Ahora mismo Ay, alto miedo Eso ¿No me salí por acá? ¿O salí por allá? Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Ay, no Opa Decime que acá hay balas de pistola No, me empapé Aquí arriba Mira Dios Solo fíjate Si podemos pasar Bien Está despejado Vamos, salí Bien, niña Es tu turno Me quedé con una cara de paseazo Pensando que me iba a agarrar a mí Yo voy último Eso es Bien Dale pa' ahí Vamos 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 Bien 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 ¿Chasqueadores? Oh, mierda Vayan, vayan No Godinez Godinez Ah, no lo escucho? Ok, Gold Bien Piola Botiquín, Gold Salvo que me hice unos pantalones Estoy bien ¿Te hiciste los pantalones? Hay que cambiarla La escalera está bloqueada Esta es una locura No, yo no me subo ahí ni en pedo Ay, no me fío de esto, está más oxidado que... Yo mientras no miro para arriba A mí no pasa nada ¡Ah! Alto miedo Bien No, aparte amigo Ni en pedo estaría en este edificio, primero que nada Está derrumbado, está tirado por algún costado Tipo, alto miedo Arma nueva Ay, viene ahí Pero para, usa la misma... No creo que usa las mismas balas No creo que usa las mismas balas ¡Opa! Puedes portar más armas que la cantidad de fundas que tienes Las armas extras se almacenan en tu inventario y puedes cambiar de arma Eh... Ok Nice No, amigo, recuesta cambiarla, es re real ¡Para! ¡Pero amigo! Amigo, pero no me deja Estoy manteniendo apretado la X Ahí está Igual no sé si quiero cambiarla por el revólver, eh Bueno, lo voy a hacer ¿Cómo que tengo que hacer todo yo? ¿Me tiro acá? ¿Me tiro acá? Piense que me pasaba para el otro lado y había un vidrio ¡Corre! ¡Mierda! Se me dejó súper lejos ¡Hola! L1 para liberarte No me quiero liberar, quiero matarlo ¡Aprasa, pelotito! ¡No! Los corredores enfrentados, seguramente, mucho cuidado cuando acerques a ellos ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Se reinició? Es que ¡Oh, y alto caño! Bodines Tengo que hacerlo bien ahora, tengo que hacerlo bien Es que fui por el otro lado Y yo quise tirar la botella para que caiga del otro lado Y cayó Cayó mal, boludo, la botella Pegó contra un vidrio Y parecía que no había nada Y había un vidrio Me recagó ¿Cómo? ¿Pero cómo me dio? ¡Ah! ¡Salí, puta! ¡Vale! ¡La cosa! ¡La cosa! Ok, tengo que matar al chasqueador, eso es el más importante Es que no lo mata ¡Le erra el tiro, el marmuta! ¡No le erres el tiro, mamahuevo! ¡No le erres! Chat La precisión de este arma se cae a pedazos Te da un cañazo como diciendo La concha de su madre Bien, baja ¡Ay, Dios mío! Gasté como 800 balas Tengo unas ganas de hacerlo de vuelta Y dos Salgamos de aquí No, aposta Tengo unas ganas de hacerlo otra vez Sí, ¿ahora dónde vamos? ¿Para acá arriba? Bien, pará Yo saco esto Está duro Oh, gracias por esa salud ¡Otra, otro revólver! Godínez ¿Qué te vas a tirar un pedo, boludo? Solitar el caño Ah, porque Si no se vuelve a caer Ok, ok Bien Buena estrategia, eh Vamos a recargar las balas Tuxon, Tuxon, Tuxon Y hola Ok Esas son Oh Bien Estas son cosas para fabricar Supongo que también para fabricar Vendajes y esas cosas No sé si quedarme con el revólver, eh Yo creo que me voy a quedar con este arma por ahora, eh O debería usar el revólver No sé Acá tiene una pinta de haber unos chosqueadores O son otros Y la verdad que sí pinta, eh Nos estamos acercando cada vez más al sonido Por aquí ¿Opa? Viene ahí, paí No, ¿cómo que cinta llena? What the fuck Que pará, entonces ¿qué fabrico? Ok, voy a fabricar la daga Para poder Ahí está Y ahora voy a poder agarrar las tijeras God Y la cinta, bien Qué bueno que soy Mira su manga Una luciérnaga Sí No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Uh, esto es Molotov God Usa más Molotov para matar varios enemigos a la vez Un enemigo en llamas puede prender fuego a otros Arroja a la Molotov en arco con el botón Le da para golpear enemigos Que esté bajo cubierta Ok Pero no prendas Sacatela de la mano Vas a matar a alguien Por allí ¿Nos ven? Mierda Dios, casi logramos salir Bien, Joel Ve al frente Yo cuidaré atrás Eli, mantente cerca de él No importa que pase Sí Mantente alerta Lo tengo Ok Los charqueadores pueden evitar aún cuando estás agachado Pulsa el botón L levemente para moverte con más sigilo Si te escuchan Detente y espera hasta que sea seguro moverte Ok 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 Me quedo quieto y que me coma ¿Y cómo sé cuando me está escuchando? Mierda 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 Oh, cielo Tengo que agarrar a este ladrillo No corras Eli, pelotudo No corran Pedazos de pelotudos Yo la estoy reviviendo Y estas pelotudas están corriendo Voy a tener que agarrar Yo sabía Lo estaba nada de agarrar Para matarlo Pero no sabía si hacerlo o no Porque iba a hacer ruido y atraer a los otros La concha de su madre Me lo hacen hacer todo de vuelta Entonces los voy a intentar matar a todos Tendría que haber hecho eso desde el principio, ¿no? Ok Perfecto Ok, bien Bien Facilito ¿Por qué no hice eso desde el principio? No tengo idea ¿Y este qué onda? ¿Qué quiere? ¿Y este qué onda? ¿Qué quiere? Te vas para casa Ok, voy muriendo Pero me voy haciendo experto Igual no moriría Si no Dudaría tanto de mí mismo ¿Entendés? No me la conté Que tengo que ir para ahí Ok Ok Chigling No Eli Digo No seas pelotuda Ok, God Corran Lo hice mal Bien, vamos Me van a comer a mí Me van a comer a mí Ay, eso hizo el re ruido Me van a comer a mí Me van a comer a mí Me van a comer Me van a comer a mí ¿Cual dirección? ¿Esa? Por otro lado ¿Cómo? ¡Brag! Deja de cagarme a cachetadas ¿Qué pasa, pelotudo? Jodines ¡Solí! Me toca matar a todos, ¿yo? ¡A casa! Soy muy bueno con las piñas Igual tiros pegué, pero no... ¿Eso lo tengo que llevar al camión? Debería ser así, ¿no? Jodeto ¡Uy, God! Ok, ahí levanto Esto hacía banda de ruido ¡No! ¡Solo una banda! ¿Tienes algo en el zapato? ¡No! ¡Qué asco! No, no hay chance Bien ¿Cómo salimos de este lugar? Hay que usar el camión Hay que usar este camión seguro Tiene pinta de estar picado este camión, ¿eh? ¿Esto es una mesa de trabajo, o no? ¿Te escapabas? ¿Cómo? Un capa para armas Mirá lo que cuesta ¿Qué mejoró, chat, de esto? No se puede mejorar la precisión por lo que veo ¿Mejoró la capacidad del cargador? No creo que mejore la capacidad del cargador Por ahora no voy a mejorar nada, ¿ok? Por ahora no voy a mejorar nada Mejor Me quedo así como estoy No hay más nada, no hay más nada, no hay más nada ¡Gol! Perdón, perdón ¿Qué hay viola? ¿Qué pasó? Uy, uy, alto miedo ese Ok Bien, cuidado con la cabeza ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Jol! ¡Jol! No Estoy vivo No hallaré la forma de llegar hasta allí ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! No No, otra vez los pelotudos estos ¿Qué? ¿Pero dónde mierda se metió Tess? Ok, no Tengo que salvar a Tess Seguro está allá atrás Seguramente allá atrás de la puerta está Tess y Eli Porque por algo se estaba pegando a la puerta Se escondieron ahí ¿Y Eli? Muchachos, vengan aquí La chica ¡Mierda! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué pasa? Uy, soy una banda Piñas para todos Piñas para todos ¡Quítate! Ah, mejor las piñas Son mejor las piñas Vení para acá Uy, soy muy bueno con las piñas No hay chance Las piñas como forma de vida Tess ¿Estás bien? Solo me falta un poco el aire Me imagino Por aquí Así llegaremos al techo Ok Es como que cuando están muy cerca Preferible Preferible Disparar O sea Cagar a piñas Que disparar, boludo Tiene que estar Viniendo de corriendo De muy lejos Y apuntar a la cabeza Como puedas Deberíamos poder cruzar Para poder hacer eso Ahí está Nuestro edificio ¿Dónde? Ahí ¿Qué dijo que quería hacer? La tabla Ah, para cruzar por el edificio No Esto es muy juguete Esto está juguete Yo Les digo Que esto está juguete ¿No es más fácil Subirse a la baranda Y saltar? Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco No es más fácil Literalmente Saltar De un lado a otro Bueno, está un poquito lejos Pero Bueno, eso es todo Lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos por aquí Me encanta cuando el cielo Está violeta Es God Hey Continuemos O sea, medio violeta Medio rosado Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora Va, igual me está encantando el juego Me está gustando un montón O sea, me llama la atención Lo del sigilo, boludo Pero yo no puedo hacer sigiloso Pero El que hace bien El que hace bien el sigilo Está viva la, boludo Está justo en esa esquina Vamos Debe estar viva también Intentárselo Intentárselo pasar en experto Y eso Bueno, ¿y de acá dónde vamos? A ver Uy, ya me la conozco a esta Dame, dame Dame, dame Dame el tarro basura Correte Uy, se la rep Vamos, país Paisanas Había munición ahí Mierda Bueno Vamos a creer Vamos a creer que es mentira ¿Por qué es pegosa a media vuelta? ¿Qué le pasó? Ok Entramos por acá directamente Sin importar nada Cod No 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 ¿Qué sucede ahora? ¿Son compañeros de Tess? ¿Qué haces, Tess? Oh, Dios Tal vez Tenían un mapa O algo que nos diga Hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario O son los que iban a decirnos Dónde ir Claro Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No Somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Otis! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte ¿Esto es mi culpa, Tess? ¿Llegaron hasta ahí? ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada Mados, pongan modo sub de vuelta Que creo que me comí el spoiler La puta que me parió Déjame ver No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Verdad? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! ¡Muéstame, solida! Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo, pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré en una de esas cosas Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear ¡No, solo vete! Vete, maldición Ellie Lo siento No quise que esto sucediera En marcha No Sabemos que estás ahí ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Uf! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! ¡Detente! ¡Claro, fue! ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes Debemos movernos ¡Oh, cielos! ¡Leno! Voy a ver si puedo craftear algo Porque esto es tela y cosa, ¿no? Para la molotov Ok, voy a intentar craftear otra molotov No sé si me va a dejar Por el espacio Ah, me deja Ok, God Eh, claro Fue en el momento La mordida fue en el momento ese Donde nos separamos Cuando estábamos ahí en la casa ¿Cómo? ¡Tes! ¡No! ¡No! Uy, ¿para dónde corro? Pronto estarán aquí ¿Qué hay que esconder? ¿Qué hay que escondernos o algo? Debemos movernos Ok, dale, God No sé, yo no la pienso Vos movés No la pienses ¡Escopita! ¡God! O es un... Ah, no, no es una escopeta Es un rifle de casa Me flasheé escopeta cuando la vi Rifle de casa me parecía ¡Ya, pará! A ver, vamos ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Que no vengan por ese lado Porque cagamos fuego, ¿eh? Ok, bien, bien, bien Creo que estamos safe ¡Ay! ¡A la izquierda! Ok, shh No, ¿por qué no lo pude agarrar? Ok, God Godines ¿Por qué no lo pude agarrar? Como que... No sé, quizás porque venía como en modo adjetivo Bueno, bueno, bueno Uff Este lo tengo que matar Claramente Orcalo, orcalo, orcalo en silencio God Dios Ok, para, porque si viene otro por acá No No, no, no me la corté ¡Aléjate de ellos! Y el que estaba acá, ¿qué pasó? No ¿Ves que prefiero... ¿Ves que prefiero... Prefiero... Uy, ¿por qué he pegado un palazo al aire? Ven, por eso prefiero literal... Uf ¡Eh, había otro ahí! No ¿Por qué pego? ¡Ay, son una banda! Allí está la salida Dale, rápido Ok, God Godines Diablos Escondete que van a venir los otros del otro lado Escondete No, salí de ahí ¡Salí de ahí! No, no, no Perdimos a uno aquí Tendría que haber... Ok Pará, pará, pará Que no puedo Tiene chaleco antibalas ¡Vámonos, Eli! ¡Dale! ¡Corre, tomate el palo! ¿Va a dónde? ¿Dónde vio las escaleras? ¿Dónde están las escaleras? ¡Dale, dale! ¡Corre, Jess! ¡Shess! ¿Por qué le dije Jess? ¿Quién es Jess? ¡Corre, Eli! ¡No! ¡No! ¡No, pica! ¡No, se recontra, pica! ¡No, es poras! ¡Abajo! No hay objetivo Repito, no hay objetivo Hay un soldado por allí Mantenan la posición y esperen refuerzos Entendido Seguir en posición ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando Claro, es full inmune ¿Los viste? No, el lugar está vacío No vi nada ¿Por qué se para? Agachate, pelotuda ¿Dónde diablos están estos tipos? No sé, pero tomate el palo, pelotudo No, 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 no ¿Qué haces, Jess? Digo, Eli Godinus Le estoy diciendo Jess a Eli todo el tiempo, boludo Dale, Eli Escondete, pelotudo Te va a ver Eli, salí de ahí Mamá hueva Ay, no Yo no te lo puedo creer Ok, God A casa, malos No están aquí Estaba caminando uno al lado suyo agachado y no lo veía Increíble Ok, ¿y acá? ¿Por acá? God Uf Un miedo ¿Por cuál vamos? ¿Por este o por el que está al lado? O ahora tenemos que bajar e ir por el que está al lado Tiene pinta de que si sigo todo recto me voy a olvidar algo A ver si hay algo acá ¡Adiós! Yo vengo traicionando a buscar loot y no hay nada ¿Qué pasa? ¡Pero no ca- ¡No hay nada! ¡No hay nada! Amigo, quiero nadar para ahí abajo, pero no hay nada Ok, ¿y Eli qué hizo? ¿Se ahogó? ¿Qué pasó? Voy a llevar a sumergir este pulso para salir a la superficie Ok, ¿y cómo, concha, hago para... God Ah, ok Y es porque no era por ahí, por eso Ok, 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 ok Ay, acá no sé si tengo salida Ah, sí Me cagué todo ¿Y Eli? ¿Eli? ¿Se ahogó? Estoy bien ¿Qué? Yo no te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer Eh, sí Es un callejón sin salida Pero si tenemos que subir ahí Tenemos la escalera, pay Hay una escalera Tal vez podamos usar eso Y úsalo ¿Qué onda? ¿Me tengo que subir a la balsa esta? Ah, no es una balsa Ah, sí es una balsa En lugar de subirse a la balsa Se me hunde En lugar de subirse a la madera esta Y después ahí arriba ¿Va a pedir la escalera? ¿Qué hace, señor, con su vida? Vení, subite, pay Pero no, te tires así Te ahogo, te ahogo Mirá, te ahogo, te ahogo Te ahogo Que da joda Con cuidado le decía ¡Hay algo que me está llevando! Ay Pensé que me llegaba la corriente, boludo Y era el juego que se estaba moviendo solo para la izquierda Me cagué todo Amigo, pero ¿No podés hacer así? Mirá, mirá Te agarras del cable ese que está ahí del tubo Y después te agarras del otro ¿Por qué necesitas una escalera de dos centímetros? ¿Qué eres una escalera de dos centímetros y hacer tanta macumba? Si podías agarrarte de la mano y listo La libertad God Vi la luz después de cinco años Quería hacerte una pregunta sobre el tema de Mike Y es que cuando salga ese video En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Exacto Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos God Gracias Ender por los beats No Hice lo del shh Por las escenas Allí vamos Sí Será más rápido ir por aquí Ah, y supongo que el video de Mike y Naruto se sube mañana Nada, es que Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque ¿Nunca caminaste por el bosque? Uh Lo que te espera, Pai Caminá por el bosque Bueno Aparte alto Altas vistas había en el bosque ¿Viste? Si me meto al bosque Va a estar todo oscuro En las vistas de mierda ¿Por qué no me llevas con Marlene? Va a sentir que alguien Que te quiere matar ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades De supervivencia de tus amigos No eran muy altas Es mucho más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo de que Alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera Alguna otra opción Muy negativo el señor ¿Vas a subir la serie por partes O completa? Eh, seguramente completa Sí Igual no sé Hay veces que yo al canal Me gusta subir las series Por partes Hay veces que simplemente Me gusta subirlas Todo entero el juego Opa Rica tabla Separada Eh ¿Qué hago? ¿Subo acá? La dejaba ahí Estoy analizando ¿Dónde puedo llegar a poner esta tabla? Te lo juro No se me ocurre ¡No! ¡Ya sé! Ok, ok, ok Banque, banque, banque Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Para poder subirla Ay, ya sé Ya sé, chiquito hermoso Ya sé qué voy a hacer La voy a apoyar contra esta pared Ahí Y ahora la agarro desde arriba ¿Tardé? Sí, tardé Pero banca Porque el juego no te dice lo que hacer Y me gusta Porque tenés que deducirlo Por tu propia cuenta Y podés estar una hora Hasta que te das cuenta O minutos Todo depende, ¿entendés? Ahí va Ahí va Pa Aquí vamos Vino ahí, chiquito Dale Dale ¡Cuidado que se rompe! Ah Te la creíste ¿Vil? ¿Qué vil? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno Vayamos a echar un vistazo Ok Bien, vamos Bueno, Gol No sé qué vieron Literalmente de aterrador Yo no vi nada Opa Cinco tuerquitas Me sirven una locura Lojoncito vacío Probablemente Más vacío que la mierda ¿Qué es ese sonido? Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar ¿Suena que sé cómo silbar? No, suena que estás haciendo Permiso Ah Cuidado Por aquí ¿Qué era lo que había visto? Acá atrás hay algo Me parecía A mí que había algo Ah, me iba a tener que Crastear otro cuchillo Qué lástima Se paraba ¿Y ahora? Mierda Pero si mierda ¿Qué pasa? Ay, decía que no es re el tiro ¿Cómo que no se murió? Oh, amigo Es re duro Más duro que la mierda Entonces Digamos que este amigo tuyo No está en un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante Es que era una Luciérnaga Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Ok Permiso Me estás toqueando No me toques Cien por ciento Tiene pinta Me cagué todo Uy, ya tenemos tabla acá Picado ¡El orco! Qué lindo, amigo Tengo bastante buena puntería Con eso Bien pedo O sea Pota le daría al arco Pero no me deja el juego Darle el arco Pero juego de arco Está repicado Mientras estemos aquí Revisemos el lugar Está repicado Este tubo, boludo Ah, creo que voy a usar Las balas de revólver ahora Ahí le vamos Solo ¡Oh! ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Sino de trampas, boludo Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí Ese refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Corta la soga Y caeré En eso Ok No hay chance No, está viniendo un coso ¡Jones! Mierda, aquí vienen ¡No! 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 ¡Belly! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! ¡No, no, no, no! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Godínez! ¡Recarga, recarga! ¡Tú, boludo! ¡Deja de recargar! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, amigo! La punta de la cabeza Pero no salió ¡No! ¡No! ¡Este es coso! ¡No! ¡Este me mata! ¡No! ¡La puta que me parió! ¡Este me mataba, boludo! ¡Am! 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 ¡Ya! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Lo hago lo más rápido que puedo! ¡Oh, mierda! ¡Amigo! ¡Pero le estoy apuntando a la cabeza! ¡A la concha de tu madre! ¡A ver! ¡No! ¡Yo no te la puedo creer! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí hay que matar a este! ¡Este me toma tiempo! ¡Pero este es re rápido! ¡Toma! ¡Dios! ¡Me costó 850.000 intentos! ¡No es triste! ¡Eli! ¡Corta la heladera esa! ¡Porque me corto el...! ¡No! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡Que siguen viniendo! ¡No! 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 ¡No pueden seguir viniendo! ¡Corto! ¡Apúrate! ¡Yo no te lo puedo creer a esto! ¡Yo no te lo puedo creer a esto! ¡Corta esa heladera! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Corta la heladera esa! ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡No! ¡A eso no lo puedo matar! ¡A eso no lo puedo matar! ¡Oh! 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 ¡Quítese de encima! ¡Aaah! ¡No puedo más! ¡Terminad de cortar esa heladera! ¡Terminad de cortar esa heladera! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado! Dios. Ya no puedo. ¡Levanta el trasero y ponte de pie! Si sos vil te voy a recagar a puteadas ahora. ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Avance! ¡Diablo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos aquí! ¡Corre! ¡No estoy yendo! ¡Sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos! ¡Por detrás! ¡Bil, vamos! ¡Ah! ¡Sané, puta! ¡Corre! ¡Oh! ¡Bil, están entrando por la puerta! ¡No! ¡Yo te lo puedo creer! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! ¡De suerte lo puedo creer! ¡Es imposible matarlo con el joystick, boludo! ¡Te lo juro! ¡Oh! ¡Nada! ¡No hay chance de pegar a la cabeza! ¡No hay chance de pegar a la cabeza, amigo! ¡No! 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 ¿Cómo que? ¡Vamos ya casi! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Como que lleno! ¡Pará! 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 ¡Como que lleno! ¡No! ¡Tenía barra del rifle de casa! ¡Desde hoy! ¡No hay chance de pegar a la cabeza! ¡No se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡No se la puedo creer! ¡Ese me agarró! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vos sos Bill! ¡Permitime que te recaga puteadas, Bill! ¡Eso estuvo cerca! ¡A vos y a la heladera! ¡Gracias por el heroísmo y lo demás! ¡Ah! ¡Eli! ¡Eh! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¡¿Qué haces?! ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡Tranquilízate, amigo! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! ¡Sólo... tranquilízate! ¿Tienes alguna mordida? ¡No! ¿Algún brote? ¡No, maldición! ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expusaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. No. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. ¡Gold! Y bueno, yo por acá lo voy a dejar. Ya tú sabes, pa.